Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 261. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, o sea, una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas de tu corazón que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a viernes 13, uy, viernes 13 de diciembre del 2019, viernes de celebración y aquí en Puerto Rico parece viernes de tormenta porque desde ayer ha estado llueve y llueve y lluevo. Bueno, anoche se fue la luz en casa, fue como recordar el huracán María de momento porque se empezaron a escuchar estas ráfagas de viento afuera, transformadores explotando, de momento se apagaron todos los aires acondicionados y empecé a escuchar el sonido del aire cuando se va y el sonido del aire cuando prende otra vez y obviamente los generadores de energía eléctrica en automático prendiendo en los vecinos, o sea, sé que fue algo regional. De todas maneras, pues estoy contenta porque estamos bien, tenemos vida, estamos saludables. Aquí en el fondo quizás escuchas un ruidito, aquí está lloviendo todavía y ese ruidito de la lluvia, si no me conoces bien, yo amo, disfruto, me vivo los días de lluvia. Es como que cuando llueve a mí se me arregla el día y si el día es lluvioso da por sentado que Marisa la está pasando bien, está feliz, así sea mirando la lluvia, tomándome un cafecito mirando la lluvia, quizás simplemente mojándome los pies en una esquinita donde cae alguna gotita de lluvia. Yo amo los días lluviosos. Y hoy viernes de celebración, sabes que me gusta hablar contigo de recoger los resultados y celebrarlos porque estamos entrenando a nuestra mente para nuestros resultados. Sin embargo, tenemos una edición especial durante el mes de diciembre porque le estamos dedicando una semana del mes a un tema relacionado con soltar y dejar ir. A finales de noviembre empecé a hablarte de la importancia que tiene posicionarte para el éxito, que diciembre y las resoluciones y las metas no se trata de hacer una lista a última hora y despachar por ahí como si fuera una lista de peticiones, no. Las metas son deseos con las botas de trabajo puestas, o sea, son cosas que queremos, que soñamos, pero que nos vamos a poner las botas para ejecutarlas. Sin embargo, el paso previo antes de arrancar con la ejecución, lo que fue el mes de noviembre fue más planificación, diciembre preparación, setearnos para el éxito y ya comenzar a ejecutar, pero con un espacio seteado. Durante la semana primera de diciembre, la semana pasada, trabajamos con dejar ir motetes, cosas, porquerías, ropas, papeles. Dios mío, qué mucha porquería yo he sacado de mi casa. Yo estoy sorprendida de que a pesar de que estoy viviendo una vida cada vez más minimalista en mi diario vivir, qué mucha porquería guardamos, qué muchos papeles, qué muchas cartas para otro día, cosas, papeles, chucherías, bisutería, ollas, potingues, como yo digo, cacerolas, zapatos, medias, cosas que las tenemos ahí puestas hace años y ni siquiera las hemos usado. Yo tengo unos zapatos que están prácticamente nuevos. Me los puse una sola vez para una fiesta de navidad cuando yo era novia de mi esposo y los encontré, los regalé para adelante, pero como esa pieza que ni siquiera sabía que la tenía ahí guardada, he sacado cosas. Estoy feliz porque mis áreas donde más tiempo paso, oficina, cuarto y automóvil, están en armonía, están set para el éxito. Esta semana hemos estado trabajando con soltar y dejar ir personas. La semana que viene vamos a trabajar con soltar y dejar ir creencias y la última semana de diciembre soltar y dejar ir hábitos. Todos, tanto las cosas, las personas, las creencias y los hábitos, nos estamos centrando en aquellas cosas que nos estancan al presente. Si algo te estanca al presente, no te deja moverte hacia el futuro. Si algo te estanca en el presente, lo estás arrastrando desde el pasado. O sea que es un ancla en el presente y un ancla en el pasado. ¿Tú quieres resultados distintos? No es solamente con soñar, no es solamente con hacer vision board, no es solamente con apuntar tus metas, no es solamente con salir a accionar a lo loco. Necesitas soltar todas las cosas que te anclan en el pasado y en el presente para que te puedas mover con agilidad hacia el futuro. Hoy quiero hablarte de la importancia que tiene que cierres capítulos. Yo llevo días diciéndote que hagas una lista de todas las personas de tu vida, que las clasifiques en varias categorías, los que te elevan, los que te inspiran, los que te estancan y los que te atrasan. Son categorías distintas. Sin embargo, en el medio de esas distintas categorías, ya hicimos varios ejercicios en los episodios anteriores. Si no lo has escuchado, puedes, después de escuchar este episodio, escuchar el de ayer y el de antier y el de antes de antier, porque llevo tres días corridos, cuatro días hablando de este tema de soltar y dejar ir personas. Se trata más que todo de que, aunque ames a esas personas, reconozcas que ya cumplieron su misión en tu vida, si es que vinieron a cumplir alguna, o que sencillamente tú agradezcas y pases al próximo nivel, porque a veces nos anclamos con personas, nos anclamos con relaciones y relaciones no se refiere exclusivamente a relaciones de pareja, relaciones con nuestros hermanos, con nuestros progenitores, con nuestros previos mentores, con personas que pasaron por nuestra vida en un momento dado, que ya cumplieron su misión, y a veces por apego, por miedo, por sentirnos quizás insuficientes o no capaces de continuar el camino y confiar en el proceso, seguimos abrazados a esas personas y es bien finito el hilo que separa el amor del miedo. Sin embargo, son fuerzas totalmente opuestas. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el miedo. El miedo neutraliza el amor, el amor neutraliza el miedo y el miedo no es otra cosa que ausencia de amor. Entonces, fíjate si lo que te aferra a esas personas que ya tú has identificado, que cumplieron su propósito en tu vida, que ya no aportan, no contribuyen, ni tú contribuyes a su vida, piensa por un momento, ¿qué me ancla aquí? ¿Es amor o es miedo? Sabes que es miedo cuando lo que te asusta es perder a esa persona, cuando lo que te hace quedarte ahí es el miedo a que esa persona desaparezca, no la vuelvas a ver, se haga de otra amiga, se haga de otro amigo, se vaya del país, ¿qué voy a hacer si tú no estás? ¿Quién me provee? A veces de no todo tienen que ser provisiones materiales, a veces es atención, a veces es afecto, compañía. Y tú sabes que hay un refrán que dice más vale solo que mal acompañado. Bueno, eso se lo dices a tu mente, pero a veces tu corazón tiene tanto miedo que tú prefieres estar mal acompañada que estar a solas. Bien importante que seas honesta contigo en este proceso porque durante esta segunda semana de diciembre estamos dejando ir personas que nos anclan y nos atrasan, ¿ok? Bien importante que tú identifiques quiénes son esas personas con las que necesitas cerrar capítulo. Y óyeme bien esto que te voy a decir, para tú cerrar capítulo con alguien, para tú poner fin a una relación, las dos partes no tienen que estar de acuerdo. Con que una de las dos partes no se quiera relacionar más es suficiente. Y no todos los cierres de relaciones, ya sean relaciones pasionales o de pareja, o relaciones de amistad, o relaciones de familia, o relaciones profesionales, no siempre vamos a tener ese final, esa despedida en paz como quizá tú la quisieras. Y esto me recuerda, ¿verdad? Que yo misma he tenido experiencias donde yo he estado en la mejor actitud de terminar, de cerrar un capítulo de mi vida y la otra persona no quiere y busca la forma y le da vuelta al pastel y te lo pongo boca arriba y te lo pongo patas abajo. Y mira, sencillamente si la otra persona no está de acuerdo, termina esa relación tú. Y no te estoy hablando de relaciones estrictamente amorosas. A veces es una relación con un cliente que te ancla y te atrasa y por tú vivir para ese único cliente, tú no avanzas, tú no escalas tu negocio. A veces es una relación con esta amiga o amigo, entre comillas, que tú llevas meses o quizás años arrastrando, pero esta persona se quedó en una etapa de la vida, tú estás en otra etapa de la vida y por no soltarla y dejarla ir, te quedas anclada en el presente. Intenta por las buenas ponerle cierre, ¿verdad? Hacerle cierre a esa relación o a ese capítulo de tu vida. Si la otra persona no está de acuerdo o cada vez que hablan es para discutir o no lo ve, pues mira, haz tu cierre tú misma, haz tu cierre a solas contigo. La otra persona no tiene ni que estar de acuerdo. Bien importante también con esto de cerrar capítulos que te permitas perdonar. Y yo creo que con esto del perdón coronamos el tema de soltar y dejar ir personas que nos estancan o nos anclan en el presente o en el pasado. El perdón no es un privilegio que alguien se gana. El perdón es un regalo que tú te otorgas a ti misma o a ti mismo. Tú no te mereces seguir andando por la vida arrastrando aquello que fulana me hizo, aquello que fulano me dijo, aquella ofensa que fulano dirigió hacia mí o quién sabe si la ofensa que tú te inventaste que fulano te hizo. Porque muchas veces estos monstruos están en nuestra cabeza. Nos hacemos unas películas de que aquel hizo, dejó de hacer porque me quiso hacer daño, porque se quiso copiar de mí, porque quiso robarme, porque quiso defraudarme. Y en el fondo, ¿saben lo que es? Es miedo, miedo tuyo a la pérdida continua, miedo tuyo a que se manifieste, quién en realidad crees que eres. Y esto va mucho más profundo. Perdonar no es llamar a la persona y decirle te perdono. De hecho, perdonar es un proceso, no es un suceso. Es un proceso que ocurre a solas contigo. Si tú quieres y deseas, como parte de tu ritual de perdón, tú puedes dejarle saber a esta persona. En una carta, en un texto, en una visita, pasé por aquí a dejarte saber que te perdono, que cierro este círculo, te suelto y dejo ir. Pero tú no necesitas hacer eso para perdonar. En tu corazón, tú puedes perdonar y saber que perdonaste porque soltaste y ya ese recuerdo no te lastima. Tú vas a saber si tú perdonaste a esa persona realmente. No importa lo que haya sido la historia, lo que hayan sido los hechos, lo que sea el cuento que tú haces de lo que esa persona dice que te hizo o realmente te hizo. El perdón no tiene que ver con el otro. El perdón tiene que ver contigo, amiga que me escuchas. El perdón tiene que ver con lo que tú te mereces. Y mientras tú no perdones, tú te anclas en el presente. Tú no te anclas. Tú te entierras en el presente. Tú te entierras en el pasado. Y si hay algo que no nos deja volar, que no nos permite alzar el vuelo en nuestro camino de libertad personal, que es lo que yo quiero que tú descubras, es las dichosas raíces que nos anclan al presente y al pasado. Las raíces de rencor, las raíces de amargura, ese dolor que no hemos perdonado, esa ofensa que todavía estamos esperando que el otro venga a pedirnos perdón. El otro no tiene que pedirnos perdón. Nadie te tiene que pedir perdón para que tú decidas perdonar. Tú puedes sencillamente decidir, ¿sabes qué? Hasta hoy se acabó. No voy a cargar más este paquete. Se acabó. Esta maleta se queda aquí con las bolsas de la basura de todas las cosas que solté la semana pasada limpiando mis espacios. Déjame aprovechar y soltar este motete también. Si tú necesitas, como un ejercicio de sanación para ti, escribir una carta que no vas a enviar. Es una carta como parte de un ejercicio de sanación, de perdón. Escríbele una carta a esa persona que te lastimó y libérate a través de esa carta. Piensa que le puedes decir de todo, hasta esas malas palabras que no te atreves pronunciar. Dile todo lo que sientes, lo que piensas. Si quieres poner una música que te ayude a entrar en esta catarsis, pero date el permiso de escribir y de vomitarte ahí en tus emociones todo lo que sientes. Y luego al final, déjale saber por escrito, fulanito, fulanito, a pesar de todo eso, por el amor que yo siento a mí, yo te perdono porque yo me merezco tener una vida libre sin arrastrar esta experiencia, sin arrastrar esta situación. Me merezco la vida que quiero tener y me voy a vivirla. Así que bye, adiós. Te quedas atrás donde ocurrieron los hechos en el momento que sea que haya ocurrido. Suelta y deja ir, amiga. Te invito a hacer este ejercicio de perdonar. Te invito a reconocer que quien se merece perdonar eres tú. Esto no se trata si el otro merece que lo perdones. Olvídate del otro. El otro aquí no importa. Aquí quien importa eres tú. Tú te mereces una vida plena. Tú te mereces una vida feliz. Y estoy contenta de tener esta conversación contigo hoy porque yo sé que este mensaje está dirigido a alguien que está pidiendo una señal, una puerta, un switch de la luz que lo pueda prender para encontrar cómo comienza su camino de libertad personal. Amiga, si no sueltas, si no perdonas, el camino va a seguir siendo pesado. El camino va a seguir siendo el doble de cuesta arriba. Perdona, deja ir, suelta. Te tengo que decir que las personas que tú entiendes que te hirieron, las personas que tú entiendes que te lastimaron, aunque hoy no la entiendas, también son tus maestros. Vinieron a cumplir una misión. Quizá hoy tú no la entiendas. Permítete soltar, dejar ir esa carga emocional y permite que el amor te inunde porque ese rencor, esa incapacidad de perdonar no es otra cosa que miedo. Y el antídoto del miedo es el amor. Inúndate de amor. Olvídate. O sea, no estamos en posición de mandarle amor a nadie. Mándate amor a ti. Mucho amor a tu corazón. Mucho amor a tu vida. Mucho amor a tu espíritu. Tanto que tu amor se desborde y dé para repartirle a los demás. Y sabes qué? En su momento te vas a dar cuenta que aunque esa persona no lo sepa, también le puedes mandar tu amor. También la puedes amar a la distancia. Que no la puedas amar como te hubiera gustado amarla. Que no la puedas tener como te hubiera gustado tenerla en tu vida no significa que la tienes que dejar de amar. Cambia la forma de amar. Ámala a través de la distancia. Ámala a través del tiempo. Ama a esa persona como te mereces amar porque el amor no es algo que la gente se merece. Es algo que tú te mereces. El perdón no es algo que nadie se merece. Es algo que tú te mereces para liberar tu vida y liberar tu proceso de sanación personal. Con esta inmensa y profunda reflexión me voy despidiendo por hoy. Poniendo verdad ya casi como clausura este tema de soltar y dejar ir relaciones, personas que nos anclan al presente y nos atrasan. Te recuerdo que cada vez que cierras una puerta se abren tres. Por cada puerta que tú no acabas de cerrar te estás negando a tres puertas que están esperando a que se manifiesten para ti. Me despido por hoy. Que tengas un fin de semana hermoso. Si este episodio ha tocado tu corazón, si sientes que te ha llevado algo allí a lo más interior de tu ser, déjamelo saber porque a mí me llena de mucha felicidad saber que lo que yo comparto por aquí es de valor para ti. Me puedes contactar a través de renunciafeliz.com barra contacto o en instagram me puedes enviar un chat al messenger de instagram, al messenger de facebook y por supuesto si me escuchas por itunes déjame tu reseña en apple podcast o ponme un mensajito en las notas del episodio en youtube o saca un screenshot en spotify, taggeame y ponme tu mensaje ahí que yo lo veo y te prometo que lo comparto para adelante también. Aprovecho estas últimos minutitos para dejarte saber dos noticias muy importantes. Número uno, apunta en tu agenda. 1 de febrero, sábado 1 de febrero ya tenemos fecha para nuestro próximo evento presencial. Te estaré dando detalles más adelante pero save the date que es sábado 1 de febrero del 2020, nuestro primer evento presencial de la década. No te lo quieres perder, no te lo puedes perder. Y el segundo anuncio es que tenemos un grupito que se formó de personas que me han estado pidiendo que repita el curso Crea tu Podcast. Ya tenemos el grupo formado pero le quiero dar la oportunidad si alguien aquí en el podcast está escuchando este episodio y sabe que quiere alzar su voz, que quiere llevar un mensaje a través del podcasting, tengo un par de espacios disponibles nada más. Te voy a dejar aquí en las notas del episodio, el enlace. Si te quieres registrar, entra ahora mismito a donde dice Crea tu Podcast y ahí puedes registrarte, separar tu espacio. Comenzamos el sábado 21 de diciembre. Esto es friendo y comiendo, el grupito se formó solito, se formó rápido. Esto es algo a petición de la audiencia. Yo no me dedico, mi profesión no es enseñarte a hacer podcast pero te sé enseñar a hacer podcast. Tengo montones de alumnas a las que he ayudado en mentoría, a las que he ayudado a través de nuestro curso online. Esto es un curso de 10 semanas, ya como en las semanas 6 o 7 publicas tu podcast y sales del curso con tu podcast creado. Te dejo la información aquí y acuérdate de guardar la fecha, 1 de febrero del 2020. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!